Hace 9 años las llamaban las gemelas más bellas del mundo, ahora míralas. En 2003, Haki y Kevin, que forman una pareja bastante atractiva, decidieron casarse. Estos dos fueron bendecidos por primera vez con un bebé, Chasse, que vino a este mundo el 3 de julio de 2008. Chasse aún era un bebé cuando la pareja descubrió que la familia estaba a punto de tener otros dos pequeños paquetes de alegría. Pocos sabían el gran cambio que estos dos bebés traerían a sus vidas. Los gemelos llegaron al mundo de forma un poco inesperada. Para ser más exactos, se adelantaron cuatro semanas y media, el 7 de julio de 2010, pero por suerte todo salió bien. Las hermosas hermanitas se llamaban Abamari e Ilea Rose. Cuando Haki recordaba la llegada prematura de las gemelas, bromeaba diciendo que era muy típico de las chicas llegar temprano, sin previo aviso y listas para actuar. Desde que nacieron, Abamari e Ilea Rose recibieron halagos por su distinguida belleza. Es común y habitual que toda mamá piense que su bebé es adorable, pero este caso fue diferente. La gente quedó impresionada. Todos dirían lo hermosas que eran, y las chicas recibirían una lluvia de elogios cada vez que alguien las viera. Todo el mundo dijo, deberías pensar en hacerlos modelar. Haki escuchó esto tantas veces desde que nacieron las niñas, que pensó en intentarlo cuando las niñas tenían seis meses. Los inscribió en una agencia en Los Ángeles y decidió intentarlo. Haki se sintió un poco presionada para comenzar la carrera de modelo de las chicas. Finalmente, decidió seguir adelante. Sabía que no sería fácil, pero lo intentó de todos modos. Ella y Kevin criaron a Chase, que entonces tenía dos años, y a las niñas, que entonces tenían seis meses. La mayor parte del tiempo era difícil incluso salir de casa, sin mencionar otras tareas más complejas. La primera prueba de modelaje duró tres meses antes de que Haki se diera cuenta de que era demasiado pronto para que las chicas se metieran más en serio. Además, ya se sentía abrumada con todo el régimen de crianza que tenía, por lo que la presión adicional que supuso el modelaje de las niñas hizo que Haki se diera cuenta de que era hora de volver a sus vidas normales. Kevin y Haki estaban decididos a no influir en la vida de sus hijos de esa manera, a menos que los propios niños expresaran un claro interés en ello. Teniendo en cuenta el hecho de que sus hijos aún eran bebés, esto significaba que durante los siguientes años modelar no sería una opción. Haki y Kevin notaron que las chicas disfrutaban de la atención de los demás. Siempre les había gustado actuar y bailar frente a todos, incluso extraños. Haki y Kevin no sabían de quién habían obtenido este rasgo, pero una cosa era segura. Definitivamente les encantaba ser el centro de atención. Aún así, los padres acordaron no obligarlos a nada a la fuerza, sino escucharlos y cumplir sus deseos. Se acercaba su cumpleaños número 7 y las niñas ya habían comenzado a ir a la escuela e incluso a realizar algunas actividades extracurriculares, como clases de natación y baile. Las niñas nacieron el día 7 del mes 7 del año y su cumpleaños número 7 estaba a la vuelta de la esquina. Era el año 2017. Haki vio todo esto como buenas señales, y creía firmemente en las señales y, después de todo, el número 7 es un número de la suerte para muchas personas. Además, decidió plantear suavemente la idea de modelar a las chicas. Haki no se sorprendió de que las chicas se enamoraran de la idea al instante, ya que sabía que ansiaban ser el centro de atención. Estaban saltando arriba y abajo y simplemente no podían esperar para empezar. Pero, Haki sabía que el mundo del modelaje puede ser duro para chicas tan jóvenes, así que decidió tomárselo con calma para las chicas. Pero esperaba que ahora que las niñas eran mayores, al menos sería más fácil hacer malabarismos con todo. Uno de sus vecinos tenía una tienda de ropa para niños, por lo que esta era una gran oportunidad para probar el nuevo pasatiempo potencial. Haki fue al sótano a buscar su cámara Nikon de 10 años, hizo algunos rizos en el cabello de las niñas, puso un poco de rubor en sus hermosas mejillas y todo. Estaba listo para la mini sesión de fotos. Las chicas disfrutaron de ser el centro de atención, pero la sesión de fotos se vio un poco diferente de lo que imaginaban. Mientras uno de ellos miraba directamente a la cámara, el otro miraba a lo lejos. Mientras hacía esto, uno de ellos chocaba con otro, luego el otro se enojaba y la empujaba hacia atrás, pensando que lo había hecho a propósito. Solo niños siendo niños. La primera sesión de fotos había terminado, y teniendo en cuenta el hecho de que obviamente carecían de experiencia, salió bien. Las fotos salieron muy bien y Haki decidió tomar algunas de ellas y enviarlas a las agencias de modelos. Haki estaba un poco preocupado acerca de si las agencias todavía estarían interesadas en inscribir a las niñas. Haki también pensó que sería una buena idea abrir una cuenta de Instagram para las chicas. Ella pensó que la cuenta ayudaría a las chicas a alcanzar una mayor popularidad. Además, sería más fácil para las agencias de modelos ver a las chicas y contactar a Haki en caso de que estuvieran interesadas. Haki sabía que tener una cuenta pública podría ayudar a las chicas con sus carreras de modelo, pero también era muy consciente del hecho de que las cuentas públicas podrían tener una influencia negativa, especialmente en las chicas a una edad tan temprana. Por eso se empeñó en estar a cargo absoluto de la cuenta, filtrando lo que se publicaría pero también qué comentarios deberían conocer las chicas. El éxito que tuvieron con la cuenta de Instagram fue instantáneo e increíble. En septiembre, la cuenta subió a mil seguidores, pero solo un mes después el número aumentó a tres mil. Las agencias comenzaron a acercarse a Haki acerca de las niñas, y pronto Haki se dio cuenta de que había estado preocupada sin una razón sólida acerca de si las agencias estarían interesadas. Pero luego, el éxito de la noche a la mañana con Instagram significó que había otros problemas que abordar. Antes incluso de intentar comunicarse con las agencias, Haki temía que no hubiera interés en las niñas. Pero pronto, muy pronto, se dio cuenta de que tendría una preocupación completamente diferente. ¿Cómo elegir entre todas las agencias que estaban interesadas en Ava y Lea? Después de una cuidadosa consideración, Haki optó por dos agencias que tenían su sede en diferentes condados. Ava y Lea pronto comenzaron a tener conciertos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la familia se diera cuenta de que hacer malabarismos con dos agencias podría no ser tan fácil. Todo iba bien hasta que las gemelas recibieron una llamada de una de las agencias para asistir a una audición de Barbie. El único problema fue que ya habían hecho el rodaje a través de la otra agencia. Esto hizo que Haki se sintiera muy nerviosa. Haki sintió que tenía que sincerarse y así lo hizo. Puso sus cartas sobre la mesa, pensando que incluso si las agencias quieren detener la cooperación que tenían con las niñas, estaría bien ya que no quería que sus hijas trabajaran para una agencia que no entendía su situación. Pero ambas agencias entendieron la situación, lo que resultó en tener aún más conciertos para las chicas. Las hermanas gemelas tenían su cuenta de Instagram desde hacía unos tres o cuatro meses, cuando la fotógrafa profesional y de renombre internacional, Isaba Taglin, tomó fotos de las niñas. Luego, Haki tuvo una nueva serie de fotos de rostros para publicar en Instagram y cuando lo hizo, quedó absolutamente sorprendida por el repentino aumento de seguidores. Al recordarlo en retrospectiva, dijo que pensaba que estaba soñando. Después de publicar varias fotos de la cabeza tomadas por Issa, la cantidad de seguidores se duplicó a 15,000 en solo una semana, y otro par de fotos los llevaron a 25,000. Haki estaba muy feliz de ver el éxito vertiginoso que tuvo con la cuenta de Instagram de las gemelas. Pero, siendo una principiante absoluta en el manejo de una cuenta oficial, tuvo que aprender mucho sobre la marcha. No todo estaba claro. Tenía que hacer un seguimiento y analizar el patrón de lo que más les gustaba a los seguidores. Parecía que las imágenes más populares eran los primeros planos con los ojos de las chicas bien enfocados. Además, a la gente parecía gustarle la simetría, por lo que las fotos de ambas hermanas obtuvieron más me gusta que una foto de una sola de ellas. Al ser nuevo en el negocio, especialmente en las redes sociales, a Haki le llevó entre 7 y 8 meses comprender por completo lo que se necesita para tener un éxito constante en Instagram. Dado que sus amigos eran mucho más conocedores de Instagram que Haki, tomó algunos buenos consejos. Obviamente, no se trataba solo de publicar las fotos. Uno tenía que estar activo, lo que significa que tienes que poner los hashtags correctos, dar me gusta a las publicaciones de otros, seguir a todos, comentar las publicaciones de otras personas, publicar regularmente, pero ten cuidado de no publicar en exceso. Cuando habla de la carrera de modelo de las chicas, Haki admite que no todas las partes son geniales, pero hay muchas cosas hermosas que han experimentado. Las chicas, al ser muy sociables, les resultó muy fácil hacer nuevos amigos. Las chicas se llevaban también con sus nuevos amigos que comenzaron a llamar los primos. En cuanto a Haki, dijo que no hay precio para las personas increíbles que conoció en la industria, desde mamás hasta estilistas y fotógrafos. Para Haki era tremendamente importante finalmente tener a alguien con quien pudiera relacionarse, alguien que hubiera experimentado la misma presión, cambio y que pudiera darle un buen consejo. Sintió que todos estaban en el mismo barco y sus olas trajeron toda la locura de la industria del modelaje. Parte de tener a tu familia a la vista del público significaba también lidiar con las críticas negativas. Que los niños hagan lo que disfrutan y tengan mucho éxito es algo que la mayoría de los padres anhelan, pero a veces la gente no entendía que los gemelos Clemens querían ser modelos, por lo que Haki tuvo que lidiar con comentarios crueles de vez en cuando. Haki explicó en su blog que este comentario es uno de los tres principales, cuando se trata de comentarios negativos, diciendo que se ven tristes en las fotos. Haki explicó que las imágenes se toman dentro de un tema, por lo que algunas tomas requieren que se rían, salten e interactúen entre sí de forma lúdica. Y cuando el estado de ánimo, el tema y el concepto de la sesión, les obligan a lograr un look de alta costura, se ponen serios. Pero, cuando no hacen los tiroteos, Haki aseguró a los seguidores preocupados, que las niñas tienen una infancia muy feliz. Este comentario molesta mucho a Haki, porque no es fácil explicarle esto a alguien que no entiende cómo funciona la industria. Trató de comparar el modelaje con los recitales de baile, en los que las chicas necesitan usar disfraces y maquillarse bien para parecer bailarinas. Los modelos también deben asumir un papel determinado. Además, una vez que organizas un concierto, tienes un estilista y un maquillador en el lugar, por lo que la industria simplemente espera que las chicas se vean lo mejor posible. Al pensar en este comentario, Haki lo ve como una persona que piensa que conoce tan bien a su familia, que podría permitirse escribir tal comentario. La presunción de que la gente conoce tan bien a los Clement y cree que los niños deberían tener una infancia mejor en peor aún más las cosas. Hoy en día, los niños disfrutan de los deportes, el baile o tocar un instrumento, o miran sus ipads, juegan y no socializan con nadie. Sus hijos disfrutan de los deportes, el baile y el modelaje. Y lo más importante, fue la elección de los niños, no de sus padres. La crítica es un lado negativo del negocio, pero desafortunadamente no es el único. Para Haki no fue tan fácil adaptarse a un viaje de 5 a 6 horas a Los Ángeles durante las horas pico, varias veces a la semana. Fue agotador para Haki, pero afortunadamente a las niñas no les molestó, ya que encontraron este tiempo útil para hacer la tarea o ver una película. Afortunadamente, Haki también pudo aprovechar la oportunidad para enseñarles a las niñas valiosas lecciones de vida, por lo que ahora funciona a su favor. Otra cosa que a los Clement no les gusta tanto, son los costos asociados con el modelado. La gente piensa que los padres solo ven a sus hijos ganar dinero, pero parece que no es así. Los padres apoyan a sus hijos emocional y económicamente. Llenar un tanque de gasolina, combinado con salir a comer cada vez que hay un rodaje programado, supone una gran cantidad de dinero. Y si añadimos los costes de las fotografías de rostros profesionales realizadas con el fin de contratar futuros trabajos, el coste total es aún mayor. Definitivamente, modelar cuesta mucho, pero Haki y Kevin lo ponen en otra perspectiva. Si lo considera un pasatiempo que disfrutan sus hijos, vale la pena. Y también es dinero que invierten en ellos ahora, pero en el futuro podría darles la oportunidad de ganar por su cuenta y usar ese dinero para su educación, un automóvil o una casa. Entonces, definitivamente vale la pena. Aunque no podía agradecer lo suficiente a las personas en las que confiaba y que la ayudaron mucho al comienzo de la carrera de modelo de las gemelas, en su blog, Haki describió que la peor parte de la industria era confiar en las personas equivocadas. Ella escribió, Lo bueno es que fue una enorme experiencia de aprendizaje para mí. Una de las cosas más importantes que saqué de toda esta experiencia es que antes de confiar en alguien para que te guíe, asegúrate de saber con quién te estás involucrando. Para ayudar a los padres y futuros modelos, o cualquier otra persona interesada en modelar, Haki aconsejó siempre hacer preguntas a las personas sobre sus antecedentes penales. A veces sería útil saber si la gente tiene amigos o si sus amigos desaparecieron en el aire. Además, si tu instinto te dice que no confíes en ellos, simplemente no lo hagas. Aunque había muchas cosas de las que preocuparse como padre de una pareja cada vez más popular de modelos de Instagram, el modelaje se percibía principalmente como divertido, especialmente para Ava y Lea. De hecho, lo disfrutaron tanto que incluso su hermano mayor, Chase, comenzó a mostrar interés en él. Chase ya había experimentado el éxito como actor comercial. Pero, al ver lo increíblemente populares que eran sus hermanas, decidió probar el modelaje. Sus padres, como siempre, lo apoyaron mucho en el modelaje, por lo que Haki se encargó de crear una cuenta de Instagram para Chase, bajo el nombre de QDostysChase, de la cual también estaría a cargo, al igual que en el caso de los gemelos. Chase también se inscribió en las agencias que eran sus hermanas, y hasta ahora ha realizado campañas para Ross, Revok y muchas otras marcas. Su cuenta de Instagram tiene un ritmo de crecimiento constante de popularidad con más de 60.000 seguidores. Ver las fotos de Chase, Ava y Lea hace que uno se pregunte acerca de sus increíblemente buenos genes. Una vez que ves una foto de la familia Clemens, no puedes evitar pensar que esta es una familia atractiva. No es de extrañar que los niños se vieran tan hermosos con padres que se ven así. No es de extrañar que Haki se esté volviendo cada vez más activa en la industria del modelaje, siendo parte de algunas sesiones de fotos con las chicas. Dado que Haki estaba decidida desde el comienzo de las carreras de modelo de sus hijos a ser su manager, esto significaba que pasarían mucho tiempo juntos, por lo que trató de aprovecharlo al máximo. Siempre que podía, les daba valiosas lecciones de vida, ya que sabe que el éxito a tan corta edad es raro y que sería imposible protegerlos de toda influencia o comentario negativo, pero al menos puede intentar prepararlos. Para ambientes hostiles. Aunque Haki trata de enseñarles a los niños, como lidiar con todo tipo de situaciones, también le encanta divertirse con las niñas. A todas las niñas de la familia, les encanta ir de compras y arreglarse las uñas, por eso cuando se trata de ir de compras, siempre es una aventura de niñas, además de pintarse las uñas. Los hombres de la casa no disfrutan de estas actividades, por lo que buscan otra manera de divertirse. Mientras las niñas se arreglan las uñas y disfrutan de las compras, a Kevin y Chase les encanta jugar y mirar. Kevin tuvo una carrera de natación muy exitosa, terminando tercero en el mundo en el 200IMM, en 2003. Es por eso que siempre ha tratado de inculcar hábitos de vida saludables en la vida de los niños, y practicar deportes con Chase los fines de semana no solo ayuda a establecer buenos ejemplos, pero también fortalece su vínculo padre-hijo. Tanto Haki como Kevin siempre han abogado por estilos de vida saludables y no son solo palabras. Realmente disfrutan haciendo cualquier tipo de actividad deportiva en familia cada vez que tienen la oportunidad. Además, tanto a Kevin como a Haki les gusta hacer ejercicio, al igual que sus hijos, que regularmente nadan, bailan o juegan al baloncesto. Como era de esperar, siempre intentan promover una dieta saludable con sus hijos. Los niños tenían bastante habilidad para modelar, pero su madre tampoco lo estaba haciendo mal. Haki también comenzó a modelar con las chicas para una campaña de Mommy y Me. Pero Haki sabe cuánto les encanta a las chicas ser el centro de atención, por lo que siempre ha tenido cuidado de pasar a un segundo plano. Ella simplemente quiere estar allí para ellos todo el tiempo y, a veces, esto significa tomar algunas fotos en el camino. 2018 también fue un año lleno de nuevas aventuras. Las chicas seguían recibiendo nuevos trabajos emocionantes y disfrutando del centro de atención, pero también comenzaron su nuevo blog en Youtube con el nombre de Clemens Creu. Aquí, sus fanáticos podían seguir sus aventuras diarias, así como las campañas más recientes en las que estaban involucrados. Estaba claro que Lea y Java tenían muchos seguidores, pero nadie sabe qué significaba realmente y cómo afectaría sus vidas en el futuro. El tema de los influencers entre los millenials fue tan interesante que intrigó a los creadores de la serie documental CBSN Originals. En uno de los episodios, visitan a tres familias famosas de Kidfluencer, una de ellas es la familia Clemens. Este episodio siguió la vida de los niños influyentes y brindó algunas ideas interesantes sobre la industria del modelaje, pero también sobre el mundo en constante evolución de las redes sociales, que tiene una tremenda influencia en las personas. Este episodio revela los posibles peligros de tal trabajo, especialmente porque los niños no son completamente conscientes de todo el concepto. Todo el mundo siempre ha admirado a los niños actores por las asombrosas habilidades que tenían para transformarse en otro personaje y adaptarse a la interpretación. Hoy en día, con los Kidfluencers es diferente porque el programa es el propio niño y no hay guión. Nadie sabe a dónde los llevará el espectáculo. Afortunadamente para los gemelos, Kevin y Haki parecen ser plenamente conscientes de los peligros que el negocio oculta e intentan tenerlos bajo su protección el mayor tiempo posible. Haki y Kevin entienden que exponer la vida de sus hijos al público puede ser un escrutinio, pero en lugar de enfocarse en el lado negativo, decidieron usar su popularidad para buenas causas. Los Clements se dieron cuenta de una condición llamada atrofia muscular espinal después de que a su primo bebé se le diagnosticó cuando tenía solo 10 meses. Utilizaron su gran presencia en las redes sociales para crear conciencia sobre la AME y financiar la investigación de tratamientos innovadores para la AME. El año 2017 fue realmente bueno para los gemelos y toda la familia. El año 2018 también fue muy consistente para ellos. Y en su mayor parte, 2019 fue un buen año para la familia, que incluyó muchas colaboraciones exitosas, la campaña Smakure y pasó mucho tiempo persiguiendo nuevas aventuras. Sin embargo, en octubre de 2019, Kevin se sintió extraño y, dado que su frecuencia cardíaca era de 85 lpm, decidió ir a urgencias. Debido a que su electrocardiograma fue normal, la radiografía de tórax fue clara y el análisis de sangre también estuvo bien, enviaron a Kevin de vuelta a casa. Su médico mencionó que podría tener una pleuresía que debería curarse por sí sola. Pero el siguiente síntoma que tuvo Kevin fue la fiebre. Después de un par de días, la fiebre no disminuía, por lo que volvió al médico, quien le dijo que podría haber contraído la gripe, aunque los síntomas no se parecían a los de la gripe. Kevin fue diagnosticado con una forma rara de cáncer, linfoma linfoblástico agudo de células T-corticales y leucemia. El diagnóstico no sonaba bien, pero los Clemente estaban decididos a que el único resultado posible para ellos sería que el padre de la familia luchara contra el cáncer y ganara. Haki escribió, Él ama demasiado a sus hijos y a su familia como para dejar que saquen lo mejor de él y para cualquiera que conozca Kevin, es demasiado competitivo como para dejar que algo más lo venza. Los Clemens definitivamente no son una familia ordinaria. Por ejemplo, las chicas son apodadas como las chicas más hermosas del mundo, Haki deseó un niño y dos gemelas y las obtuvo, y como la familia predijo, el 7 de julio de 2017, fue una fecha de suerte para las gemelas. Entre muchas otras cosas oscuras que sucedieron en el camino del matrimonio de Haki y Kevin, ella estaba segura de una cosa. Sin importar lo que les deparara la vida, lo superarían. Las hermanas Clemens siguen activas en su cuenta de Instagram. En estos días, sus momentos más felices son cuando ven a su papá, quien está tratando de vencer el cáncer a través de terapias que duran al menos 6 meses. Pero, toda la familia está tratando de mantenerse positiva. En cuanto a los gemelos, hacer lo que suelen hacer, como abrir vídeos, blogs, tomar fotos, podría ayudarlos a concentrarse en otra cosa. Con Kevin en quimioterapia, la carrera de modelo de los gemelos, pero también los intereses de Chaze, ha sido un periodo cada vez más abrumador para Haki. Pero Kevin y Haki ya habían pasado por muchos obstáculos locos que pudieron superar y volverse más fuertes. Siempre había pensado que fue puesta en la tierra para ayudar a la gente. Aunque esto no fue lo que imaginó, cree firmemente que su esperanza podría convertir este nuevo desafío en una historia inspiradora para otros con un final feliz.